¡Sala, la, la, la! Mi colega Alexis Pui, con quien compartimos películas, yo le recomiendo a él. Habitualmente las que yo le recomiendo, él ya las ve antes que yo, porque él está un poco más al pedo que yo. Claro que... ¿Cómo al pedo? Es un trabajo. Bueno, más o menos, ver películas no es un trabajo, pero no importa, él vive de eso y yo también. Y ya les recomendé el robo del siglo, las dos. Bien. Todo esto para exponerlos en situaciones que ustedes no fueron al siglo. No, ayer robé. Ayer robé. Anoche puse la foto de Harry acá que nos sacábamos, qué sé yo, y está muy agrandado. Muy agrandado, María Fácil. Maza, ¿estamos listos para jugar? Espectacular, vamos. Perfecto. Película para ustedes. Dos al palo me parece que tenemos, ¿no? Directo, vamos a ver qué tenemos en la bola de película. La pregunta dice... ¿De qué nacionalidad es el director de esta exitosa película de horror? No quieres perderlo, Jorge. ¿Uruguayo, argentino o mexicano? ¿De qué nacionalidad es el director? Mexicano. No, señora. ¡Y el muñeco de It! ¡No! ¡Ay, qué miedo! Lo odio, no la vi, no la vi porque lo odio. ¿Cómo no? Eso también. Argentino es. ¡Ah! El argentino Andrés Mucchetti. Se trata de It, la película del 2017. Es buena, yo la he visto. Gracias, señora. Buen señora. Segunda película para ustedes en esta bola de películas y dice... ¿A cuál de estas de la saga X-Men dedicadas a Wolverine pertenece esta escena? ¿A Orígenes Wolverine, a Wolverine Inmortal o a Logan? Esas son las tres opciones. Mirá, aparece Tuzán. ¿A cuál de las tres pertenece esta escena que estamos viendo? ¡Ay, Dios mío, me da bien! Wolverine, eh... ¿A, B o C? B. B. ¡No! Incorrecto, Wolverine Inmortal. Orígenes Wolverine es la primera... Les dije, no habían ido al cine. Mirá cómo les va. 0 de 2, Arafue. ¡Ay, pobre! Vuelven en un rato para la bola, contorrelo. ¡Ay, cómo sufrimos las madres por el amor de Cristo! ¿Qué tal? Bienvenidos, Atomo y Sabri, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Van al cine? No, ayer, pero... No, el jueves. ¿El jueves que viene? ¿Cuándo estrenan? No, porque es descuento, los jueves. ¿Hay descuento? No hay nada de descuento. Por lo menos en Campana, sí, en Campana tenemos dos por uno. ¿En Campana? ¡Ay, mire qué bien! Bueno, hasta que vamos a Campana nos gastamos 7 mil litros de nafta. Es bueno para los... Claro. Para los campanenses. Campanenses, claro que sí. Atomo, ¿no? Campana, no, mucho casa. Perperis en casa y alguna que esté buena, por ahí voy al cine. Perfecto, muy bien. Vamos a ver cómo les va en esto, porque algunas ya están en el cine y otras no. Gracias, Harry. ¿Cómo se llama la isla que vemos en esta película del año 2017? Que es el hogar de un ser muy poderoso. Se llama Sorna, Tortuga o Calavera. Calavera. Calavera, correcto, muy bien. Nadia y la Calavera, película del Yankee, Kong, de King Kong. King Kong. Y se reinicio la franquilla de King Kong y Godzilla la hace, bueno, se la recuerda y se suena. Por supuesto, no la vi porque es una auténtica estupidez. No se hace así. No, está bueno. A King Carraco le importa ver a King Kong. Está buena. King Kong hubo uno solo abrazado al Empire State, uno solo. En blanco y negro si se puede, nada más. ¿Listo? Chic, chic, perfecto. ¿Quién me va a discutir si total estoy acá? Claro. ¿Qué droga traficaba principalmente George Young? Interpretado por Johnny Depp en esta película. Uy, esa rubia que es. Adolescente. ¿Metanfetamina, heroína o cocaína? Me suena a heroína. ¿Cuál era la droga que traficaba el personaje de Johnny Depp? Me suena a heroína. Le suena a heroína y la respuesta es incorrecta. Me la metanfetamina. Es muy buena esta película, Blow, que es cuando empieza a traficar y a meter la cocaína dentro del territorio de Estados Unidos, el personaje. Sí. Cocaína, Blow, profesión de riesgo se tradujo acá, pero era simplemente Blow, como aspirar. Algo así. Correcto. Bien, los vemos en un ratito. Gracias por habernos acompañado, muy amables. Vamos a las dos películas para Rodri y Carla. ¿Me das vuelta un poquito más ese monitor, por favor? Ahí está, gracias. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Todo bien, tranquilo. ¿No tiene nada para contarme? ¿El cine, las películas? ¿No? No, tranquilo. Bueno, bueno. Viste, amigo. ¿Una película que hayan visto? Ah, vi la del Robo del Filo ahora. Ah, ¿vió, vió? Fue ahora entonces. Sí, sí, la semana pasada fue. Y claro, ¿le gustó? Estuvo muy bueno, a mí me gustó mucho. Viste, te gustó un montón. Y vos nada. La última vez que fuiste al cine, Carla. No, nos acostumbramos. Y el E.T., ¿no? La última vez del cine fue previo a los Tres Hijos. Sí. Silencio, por favor. De verdad, sí. De verdad, sí. Antes de los Tres Hijos fue al cine. O sea, hace unos siete años. Ocho, diez. Seis. Seis años. Una persona que hace seis años que no va al cine. Vimos muchas películas en casa en este último tiempo. De ahí a salir, las viajarse. Las veo, las bajo, las veo. ¿De dónde vas más? Casar el pochoclo, todo. No. Ah, sí. Ahora voy a ir a ver la segunda de Frozen. Esa. Ah, con la chica. Esa. Anda con ella. Voy con vos. Anda con Carla. Voy con ustedes. Sí. Y se hacemos un muñeco. Voy con ustedes. Esa. En la distancia, pequeño todo es. ¿En qué actividad comercial se especializa el personaje de Ben Stiller en esta comedia del año 2004? Seguros de vida, bolsa de valores o análisis contable. Muy buena esta escena. Con el recordado. Con el recordado, Hoffman, Simon Hoffman. Creo. Creo. Con el traspirado. Si no me equivoco, la B. La B, bolsa de valores. No. Este es de seguros de vida. Estaba rumbeado, pero era para confundir. Bien, la segunda y última para ustedes, ¿a qué parte de la franquicia de Tiburón? Esta era muy buena porque la escena de bajes, ¿qué era que decía el gordo? No sé, decía algo como que estaba on fire y era un perro. ¿A qué parte de la franquicia de Tiburón pertenecen estas imágenes? Oráculo y su perícula favorita. Tiburón 2, 3 o 4. Estas imágenes. A uno no es. Mirá, cómo se ve ese 3D, por Dios. 3 o 4. Y tirate vos. 2, 3 o 4. Y tirate vos. Tiburón 3. Tiburón 3. La respuesta es correctísima. Bien. 15.000 pesos adentro. De Pedro, ¿no? No, la vi, la vi. ¿Qué la va a ver? ¿Qué la va a ver? No sabe quién es. Va a ver Tiburón 3, por favor. Bueno, muy bien. Vayan y vuelvan en el instante. Seguimos jugando aquí.